I-I-I-C-A-S C-A-S C-A-S I-L-D-C A-D-N-H You know my dick, mami Tú, tú, tú te mueves rico, yo te quiero cerca Vámonos solitos y nos drogamos en la alberca Dime quién eres tú, soy tigre y mis piernas, mmm Bueno, para el sexo, mi gata me calienta Va, va, bueno, me fumo un veneno Harry con el CEA sabe que está bien bueno Voy con Creepy, sube el volumen Llama a tus amigas que se sumen Para que fume, no tatuamos ese brazo Sabe que voy solo, voy solito y no paso Dame zapatillas de colores pa' las nubes Yo sí quiero ver como tu cuerpo se sube Ella no se desmotiva, sabe que soy un animal Siempre le traigo sativa, ella siempre quiere arriba, man C-A-S con Harry Nuts Les ponen a la arena a bailar, fina y se pone canina Demi fino y acalcina Tú sabes que es la de to' Oliverco Tú me dices y yo me la acerco Por mi diesel, no salto los cerco No me pise la neck y me aborrezco Nena, solo dime si quieres refresco No soy un fresco, solo suena fresco Me tiran las malas giles y yo solo crezco Me pasan las bolas, nena, yo te la acepto Escuchando a Camilo sexto Yo fue el primero, pero también seré el sexto Si quieres que nos vayamos, mami, por supuesto Yo te llevo pa'l lado correcto Uh, vamos a verlo como si fuera tu última vez Uh, ya tengo marita y me tengo un poco jarabe Ya tengo tu cura, así que ven y sánate Y si tú quieres, pronto palo, mira hasta la vez Yo tengo una peruana que me dice pez Solo come cosas grandes, no consume canapé Yo tengo una argentina que me dice chey Cuando la perreo me gusta que ella se agache Ella no se desmotiva Sabe que soy un animal Siempre le traigo sativa Ella siempre quiere arriba C.A.S. con Harry Natch Ponen a la nena a bailar Fina y se pone canina Temi fino y a calcina, 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 calcina Delfino C.A.S. ya tu sabes Ahora te roto rino a escuchar detalle Puto pico, siempre andame exótico La seducción Pablo Feliu La seducción